Amigas, amigos, para hablar de los Oscars convocamos a quien más sabe de cine Jackie Rodríguez Strata Con este aplauso lo recibimos ¿Cómo es una mentira, es una realidad, Jackie? Más que nosotros, seguro Además, el oficio que tiene Jackie vos perdoname, pero es así le va dando la vaquía para antes de los Oscars Claro Más o menos, y además conoce toda la interna Bueno, yo llego a... Siempre te estoy preguntando ¿Qué me recomendás? ¿Qué me recomendás? ¿Qué pasa? Y ahora hablemos de los Oscars de anoche Era un premio cantado Premio cantado, anunciado, como lo dijiste Lo que pasa, vamos a ir por partes Para que el televidente entienda El Oscar no es un premio exclusivamente a la calidad Combina calidad, popularidad Lobby Lobby, mucho lobby Mucho lobby, mucha guita por medio Exacto, y además política Claro, obviamente ¿Qué quiere decir con lobby? Lobby significa que la película, una vez que está nominada necesitas de determinadas inversiones para que la gente la vea y la vote Y automáticamente, una vez que aparecen las nominaciones Todas las empresas que tienen las películas nominadas comienzan diariamente una fiesta, una reunión Votame mi película, mirá que tal cosa Votame mi película porque te voy a incluir Claro, es como el círculo de pertenencia, de preferencia de los Oscars en Los Ángeles Esa cosa de evento, de ir con un director, con un actor Esto y lo otro Y ya está Con diez mil personas ¿Y qué te parece? Son los que votan Ahora, con los que yo hablé sobre esta película ganadora Todos coinciden en lo mismo Es fantástica, me encantó De una velocidad que no hay que perderse absolutamente nada Ese comentario me lo hacía nuestra compañera Marcela Straconi Que le encantó Dice, te perdés, ni vayas al baño, te perdés un segundito y ya está Sonaste Lo que pasa es que es una película de superhéroes diferentes Claro Y aparte toca temas sumamente atractivos La inmigración, porque es una china en Estados Unidos Que tiene un lavadero Que le dan la posibilidad, para no contar mucho la historia Le dan la posibilidad de entrar en universos diferentes Claro Y juega con la ciencia ficción Con la comedia Pero tuvo, como tú me preguntabas Tuvo un lobby desde que se estrenó Brutal Increíble Increíble Una cara que tuvo mucha, mucho, sonó mucho fue Cate Blanchett Cate Blanchett Sí, yo pensé que iba a ganar Cate Blanchett A mí me pasó que la actuación de ella es brillante Es brillante Y cómo te pega sorpresas La cantidad de, yo creo que hace muchos años no se daba que se llevara tantos premios una única película No, sí, claro No, sí, claro Pero aparte la actriz que ganó como mejor actriz Es una actriz asiática ¿Asiática? Que hace historia también, ¿no? La primera mujer asiática Es la primera mujer Y esas cositas funcionan dentro del grupo, ¿viste? Claro Es decir, inclinarse a determinados temas De cualquier manera Yo como espectador que me tragué toda la ceremonia Veo que ha perdido mucho brillo Hay que ser honestos Sí, sí Ha perdido mucho brillo Ha perdido mucho glamour ¿No? Quisieron cambiar Le sacaron la alfombra roja Le sacaron la alfombra roja Pusieron los telones tipo mancebo rojo No, no, pusieron una alfombra de color champán Sí Y indudablemente faltaron figuras Faltaron, sí No en vano se notó además que el actor comediante que hizo el maestro de ceremonia, Jimmy Kilmer Que ya lo había hecho dos veces en el Oscar Fue muy medido Se ve que estaba medido y controlado Totalmente medido y controlado ¿Será por lo que pasó el año pasado con Willy Smith? Claro, claro Puede ser Inclusive había, ya que lo mencioné Sí Había un grupo formado por la academia Para evitar algún problema similar al del año pasado Increíble, piensan en todo ¿Eh? Terrible No, no, no piensan en todo Están previendo la vida Ya pasó Claro Bueno, gracias a eso tuvo la difusión que tuvo No, están previendo el tipo de chistes que se hacen arriba también del escenario ¿No? No faltando el respeto y demás también Estaban muy controlados Claro Muy controlados Aparte de la película ganadora, otra película bien merecida ¿Qué fue eso que cruzó? Pasó un compañero que lo saludó Ah, ahí está Otra película que, muy buena Pero muy buena La alemana Sí, señor Ah, me llegó muchísimo Me impactó mucho Visualmente la fotografía La historia Aparte repite ¿Vos sabés que esta película? A ver Repite Esta película fue hecha en el año 1930 y pico Me dijo Cairo Lo comentó Cairo Mirá vos Señor, ¿eh? Y ganó el Oscar como mejor película Eso yo no sabía O sea que dos veces la misma Eso es la misma historia No, la misma historia Pero dos veces gana el mismo título El mismo título En la misma película Y aparte estaba nominada como mejor película Sí Pero además estaba nominada como mejor película extranjera También Y yo dije acá Eso es el problema que va a tener la película argentina Claro En 1985 Sí Hablamos fuera de cámara Que no había mucho dinero para financiar ese lobby Del que hablábamos nosotros No había con los argentinos tanto dinero De las 10.000 personas que integran la academia Que hay uruguayos inclusive integrando ¿Ah, sí? Sí, claro Yo quiero saber Y está Jorge Dressler Mirá Ah, bueno, ganador de un Oscar Claro Está Charlone Ortega También Porque en su oportunidad Él fue nominado por Ciudad de Dios Sí, señor Como mejor fotógrafo Y a raíz de esa nominación Después él Entró en una carrera bastante amplia Que empezó con el baño del papa ¿Eh? Esos tienen que verlas Esos tienen que verlas Y claro que tienen que verlas Apartes antes Antes se iban a los cines Claro Ahora te mandan la película Para que vos la veas en tu casa Claro Y además te mandan un formulario Donde vos votás Y votás por puntaje Por puntaje La primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta Y de acuerdo al puntaje Es donde sale la ganadora Venía rapidito Dos películas La ballena La ballena impresionante ¿Sí? El actor impresionante Increíble ¿Eh? Lo hicieron Caracterización Independientemente que aumentó de kilos Le hicieron todo un proceso de maquillaje Él contó justamente Tenía cinco horas previo a maquillaje Este A rodar Este De maquillaje Cinco horas Para convertirlo En una persona obesa Eso uno Y segundo de la alemana Sí También, como vos decías Era Estaba previsto que sí Que lo ganara Que ganaba ese premio Estaba cantado ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Sabés que ahora A raíz de las De los sistemas de comunicación Que son muy diversos y rápidos Se hacen estadísticas Y se sabe Previamente 24, 48 horas antes Se sabe Por donde se inclina Este Se sabe Estamos hablando Sin novedad Al frente Mirálo Ahí lo tenemos Esta es la ballena Es increíble Hoy lo comentábamos Cuando llegamos acá al estudio La caracterización de él es increíble Aparte un actor Que normalmente Es decir Es la primera vez Que hace un rol Un papel como este Dramático Porque antiguamente Era un galán Galán Hay que contar algo personal de él Él tiene un hijo Con muchos problemas Autista Ah, mirá Sí Este Y además tuvo un problema Con un productor de Hollywood Este A nivel De relación Tuvo un problema Bastante grande Y él se apartó del cine Es verdad Hacía muchos años Que no filmaba nada Se apartó Y lo convocaron Para Para hacer esta película Y bueno Tomó un riesgo Bastante interesante Y bueno Y creo que la academia De alguna manera Equilibró también Ese esfuerzo Porque era conocido Como galán Trabajaba Me acuerdo En la momia Y comediante también ¿Eh? La momia Comediante La momia Claro Porque él era Una especie de galán Que trabajaba mucho Con la comedia también Claro No era el galán Duro y puro Como lo conocían A mí Mirá otra vez Voy a nombrar a Marcela Me recomendó Pinocho Y la vi Y me encantó ¿Pero dónde la viste? Por la plataforma ¿Viste? La tengo que ver en el cine Tienes que ver en el cine Yo lo sé No entró al cine ¿Ah no? Todavía no O sea que Vamos a nombrar La plataforma Netflix Ha metido mucha guita Y le ha ido muy bien Y bueno Con las dos películas Con la ganadora Si no me dan El Fretti y Pinocho Claro Lo que pasa es que Netflix Se ha convertido En una productora Como la Metro Como la Warner Y está reconocida Y hay una historia Con el tema De Que yo creo que lo he contado Que A raíz de Que la película ¿Ustedes acuerdan De la película Roma? Sí Claro Bueno Cuando fue presentada En el Festival de Cannes Estaba como presidente Pedro Almodóvar Y Almodóvar dijo Una película Que no pasa por un cine No puede competir En el Festival de Cannes Yo le doy la razón Pero Venecia Que es competencia Dijo Ah Nosotros tomamos Roma Y gana Y gana Nos tenemos que ir volando Porque hasta pronto Bienvenido Sos un genio Y siempre Me faltan los permisos Amigos Nos encontramos mañana Pegadito arriba gente Y como decimos Todos los días La barra bullanguera Muchas gracias Por haber estado con nosotros Y este beso enorme Es para ustedes Hasta mañana Y este beso enorme Y este beso enorme Y este beso enorme Es para ustedes Y este beso enorme Y este beso enorme